¿Qué pasa, artistas? ¿Qué marcha me lleváis? Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Origins Estoy justo, justo, justo donde lo había dejado en el vídeo anterior Que habíamos matado a un puchuchu pequeño sin querer Fue sin querer, fue sin querer Perdonad mi puchuchu pequeño Voy a trackear las misiones, a ver, porque tenemos por aquí un montón de mierda que deshacer Un segundo, que voy a estornudar Ya está, ya he estornudado, ya puedo volver Estoy por crear esto y que nos lo quitemos del medio Pero es que claro, es que me molaría crear esta también Puchuchu pequeños, tener cuidado porque cuando estoy atacando a las cosas malas Os cruzáis y os hago pupa Y no quiero haceros pupa Amenaza inminente, no me interesa La mentira es con el líder de Letopolis Estarás para hacer un plan y encontrar una vez a la jerarquía Felicidad perdida Nesamon debería llevar un cargamento de cerveza De Saiz a Yamu, pero este nunca llegó Vale, vamos a marcar este Vamos a marcar este Vale, perfecto Voy a hacer el viaje rápido aquí Y vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Qué cara loco se me ha puesto, ¿no? Ay, si es que ahora tengo la cámara un poco más cerca Y me veis aquí Mientras se carga así por lo menos puedo hacer un poquito el gilipollas Podría poner la cámara justo donde tengo el OBS Ya se daría la sensación cuando miro el OBS que miro a la cámara Creo que sería más inteligente por mi parte, pero No me caracterizo precisamente por la inteligencia, ¿verdad? Vale, vamos a ver, habilidades Tenemos un punto de habilidad 18 de 58 O sea, nos queda muchísimo para sincronizar bien Vale Ya pillo ese Luego creo que pillaré lo de la cortina de humo Bueno, ya iremos viendo Si es que aquí tenemos Tenemos para dar y tomar, ¿verdad? Habla con el cervecero sobre el ayuntamiento desaparecido Hay otra cosa que ya exploraremos a lo mejor en algún directo No sé, no sé Porque al final siempre voy diciendo Ah, eso es para un directo, eso es para un directo Y al final no hacemos una mierda Pero me molaría explorar lo del modo exploración Valga la redundancia Por cierto, ¿se me oye? Voy a subir un poquito el volumen del juego, ¿no? No sé cómo queda Tendría que haber probado el vídeo anterior Pero no lo he visto Porque soy así Me he puesto directamente a grabar el siguiente Sin probar qué tal era el resultado El anterior Y luego nos pasa lo que nos pasa Que tengo tres o cuatro vídeos Que a lo mejor el audio no se oye bien O alguna mierda de esas Y claro Y diréis, madre mía, José R, eres un chapuzas Pues ya lo sé Yo hago lo que puedo Vale, tenemos el viaje rápido aquí Pues lo hago con viaje rápido mejor, ¿verdad? Si tu espada favorita se ha quedado anticuada No la tires Todas las armas se pueden mejorar en las herrerías A base de billets, por supuesto Tú tira billets Y podrás mejorar todo lo que quieras Vale Hay un objetivo cerca Llamar a Senu Es un campamento de los que acabamos de hacer Por casualidad No me jodas Pues si ya hemos hecho ese campamento ¿Estará limpio o habrá respawneado? Lo sabremos después de la publicidad A ver Ah, vale Ya están muertos todos ¡Ja! Si que me ha contado Lo de antes No spawnea Uy Pues me había parecido Uno de estos de rapiñar Hace un momento no estabas aquí, ¿eh? Que he estado yo liberando el este ¿Estás Nesamun? ¿Estás bien? No estoy feliz, sí ¿Qué pasó? Estaba llevando una entrega a Yamu Cuando fui embutado por estos tontos ¿Y? Sí Bien, me paré para una bella Pero todavía Si se bebían o se rompieron toda la cerveza Y me trataron de matar Si no me haría más para ellos Take the oxen back to size You'll have to prepare a new delivery, I imagine Try not to stop along the road this time Eso, no sea Gandul Vale, misión completa 1200 The experience Vale, esto, ¿no? Humo sobre el agua La controversia de Harjuf Es que ha muerto a manos de Sefetu Harjuf quiere pedirle a Arnosis Que tome su relevo Vale, está a 300 ¿Esto qué es? Sefetu está buscando a Cervos El capitán del puerto Se rumorea que los mercaderes locales Le están dando cobijo Vale, vamos primero a este Que es nivel un poquillo más bajo Vale 300 y pico Vale Es aquí Vamos a 6 6, 7 El color de las armas Atuendos y vehículos Indica su nivel de rareza El equipo morado es raro Mientras que no, ya no lo he visto Si buscas armas raras procedentes De todo el mundo Tu mejor oportunidad De encontrar algo ¡Ah! No termino de leer nunca Vamos para allá Vamos para allá Y guachejos Espera, antes de seguir Vale, no Es pescadito Fijaros la cantidad de detalles que hay De tipos distintos De peces Sanguilas El nivel de detalle En las texturas también Bueno Cuando estamos Cerca, cerca, cerca Pues ya no es lo mismo ¿No? Hola, moza ¿Sí? Fresh cocles And mussels Today My name is Bayek I come from Hakuf We need your help As a friend of Jessica I'm listening Since Jessica was killed Hakuf needs a trusted agent To shepherd people out From under Sepetu's watch Dead You and Hakuf Are out of touch Jessica's too tough To be held by Sepetu She escaped the firebrand What? Where is she? Back on the river She took a palooka Loaded with supplies To the people she sheltered She's taken a dangerous route To the southwest Past the hippopotamuses To avoid Sepetu's eyes If you follow the coast You'll find her Vale Hostia, mirad cuántas pieles y todo hay ahí Si lo pudiésemos pillar Vamos, hombre Voy a ver I'm going to go Blotted lake Calls Help me drive They go Vamos, ahí está Si no necesita nuestra ayuda Esta tía es más chunga que el copón Ahí está ¿Qué te llamas? Bayek Bien conocido, Bayek Soy Jessica ¿Cómo se acabaste aquí? Me perdí Me viajé de la forma falsa No llamaría a evitar las patrullas de los Sefetu ¿Qué sabes de Sefetu? Akuf creó que eres muerto Pero te escapa Necesita de nuevo Me ayuda a obtener las hermosas A mi ciudad Hay muchos que dependen de mí Y hablaremos Vale ¿Cómo se sabe Akuf? I was sent to him by a man to whom I am pledged I believe we are working towards the same end Well, Akuf is a great man Though Saís is a region of self-proclaimed great men But Akuf has a good heart He cares for his people and his city Yes Yes He protects them from cowards like the Scarab And Sefetu I have smuggled many families like poor Wenis and her son out of Saís To keep them safe Those who have tried to refuse Sefetu He has burned to death Madre mía You are courageous to protect families that are not your blood If you say I hide them in my village until we can arrange a caravan to get them beyond the desert Hence the food and medicine I bring How did you survive? Sefetu soldiers brought me to Fort Nikio where they burned and tortured me But I spat in their faces When they thought me broken eye By the gods Sefetu has come Stay with me Get out of the way Explain yourself We are a war Lock the road behind me Están atacando el poblado Uy, que se ha ido el sonido No, ya ha vuelto Cago en diez, han quemado el poblado Vienso No, ya ha vuelto Está acabeatólo No, ya ha vuelto No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a buscar a ver si hay alguien todavía con vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Pentu! ¡Oh, by the gods, ¿estás aún viva? ¡No le dararé aquí! ole madre mía hay los tíos colgados ahí en el árbol ese efecto este por favor, ayúdame a traer a Pentu por supuesto, lo voy a llevar vale, pero antes está en el árbol tómate los huevos vale vale intentemos evitar a los guardias y eso estáis aquí si, soy yo Jeska y la Jeska arderá valga la redundancia eh porque le han achicharrado la cara mira la cara que está mira la cara que está mira la cara que está olé dos mil de experiencias ole dos mil de experiencias casi nada lo del ojo bueno, aquí hay una misión vamos a pillarla ya que estamos, verdad el avestruz el avestruz el avestruz ¿quién es lo que estás hablando? es uno de ellos, ¿no? no, tu tío el miedo a los hombres pero escondiendo su cabeza en un bucho no es nada no soy un avestruz ¿es ojo huesos? ¿es ellos? mejor que salga por favor, si no funciona los colectores de impuestos harán algo terrible no estoy seguro si lo puedo convencer pero mantengo una atención a estos colectores tal vez pueda persuadirlos de dejarlo solo hay que matar al recaudador de impuestos bueno, si lo hacen a ver a ver, los impuestos está bien pagarlos en sitios donde donde no son abusivos lo primero y donde se se ve algo a cambio, ¿no? en teoría si pagas impuestos es para para tener cierta calidad de vida y todas esas cosas no como en España que pagas los impuestos para que cuatro cabrones se vayan de frutas pero bueno no voy a encender ni voy a entrar en políticas que luego hay unas ballestas ahí vale que yo voy a explicar para que se sea 40 y que quiero y quiero que eso que se Vamos a ver si hay alguien... 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 Una diadema... Punto de habilidad... Hemos subido de nivel 19 somos ya... Funciona al máximo... Nos queda... Nos queda algún tesoro o algo aquí, eh... Lo que no nos quedan son guardias, yo creo... A ver... Vale... Y aquí habrá flechas también... Ahí va, mira... Vamos a ver si hay alguien... Vamos a ver si hay alguien... Vamos a ver si hay alguien... Que quedaba uno... Tú también estás en range Toma Ala Espabilate Bonico Vale, piel de león Genial ¿Y algo más por aquí que rapiñar? Yo creo que no, ¿no? Bueno, podríamos matar a los leones Pero Espérate Lo que voy a hacer es matar a los leones Desde las ballestas Y rapiñamos su carne O sea, su piel, perdón No, 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 no No, 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 no Ah, ya está muerto Vale Y este está completado también, esto Vale ¿Dónde estaba la aldea? ¿Dónde estaba la aldea esta del avestruz? Por aquí Mira por aquí A la mierda el barco Vamos, Ardy Mira, otra de las cosas que han aprendido Del Witcher 3, esta gente Es a que el caballo aparezca donde le salga El nabo y no donde tiene Que aparecer No podríamos haber venido Con el barco por aquí Era por aquí, ¿no? Era aquí Eran estos dos Hola, estás en tetas, muchacha Apate, que te vas a resfriar A ver Llevamos media horita Así que lo voy a dejar una vez más aquí Y nada, un placer Como siempre traeros este Este juego Que es que me está encantando Espero que a vosotros también También, y en el próximo video Pues no sé lo que haré No sé lo que haré Pero bueno Siempre estoy abierto a sugerencias también ¿Eh? Vale, podríamos abrir esto Tenemos aquí un viaje rápido Que no hemos abierto ¿Verdad? Pero bueno Ya veremos Ya veremos En fin Que no os doy más la chapa Que os dejo la pantalla Al final Recordad que tenéis ofertas abajo Muy interesantes El juego lo podéis pillar muy barato Y que nos vemos siempre que vosotros queráis Por supuesto En el próximo video Chao, chao Chao Chao